Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Minecraft, pero todo tranqui. ¿Qué pasa? Bueno, espérate, que hoy no sabemos si va a ser tranqui, ¿eh? Un cafetillo. Sí, hoy es de tranqui, hoy es de tranqui. Hoy es cafetero, vale. Vamos a una cosa, para compensar el capítulo anterior, hoy habla tú y yo te invito así. Hostia, ¿y yo qué digo, tío? Lo cuento como si fuera un capítulo normal. No, es que esa gente me da vergüenza. Yo, si quieres, me acerco mucho al micrófono, ¿vale? Y te puedo imitar un poco. Es que comentar el vídeo de Minecraft con gente oyéndote, lo veo la cosa más triste del mundo. Bueno, pues vamos a ir para acá, vamos a hacer esto, y luego éramos para allá y éramos lo otro. Pero que no se te asaike la voz, que no se te asaike 9000 la voz. Vale, no, 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 tienes que hablar. Se me haciéndolo, se me haciéndolo, tío. No, 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 tiene que decirlo. Hola, que real, muy buenas a todos. Vamos a jugar a más encra, vamos a hacer un video muy tranquilo, 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 y aquí encalmado. De hecho, ¿te parece bien, Rapela, que yo hable con tu voz y tú hablas con la mía todo el rato? ¡Qué vale! Yo no se hace voz de gente que no, yo se hace voz de gente que no. Mira, Seiko, te veo a tomar una misión. Pero escúchame, cabrón, que para imitarme a mí no hace falta simplemente poner la voz así. Que yo no tengo voz, yo realmente dentro de mi... ¡Uy, hay un zombi aquí detrás! Sí, es colega, es colega. ¿Cómo que es colega? Que hay un zombi aquí detrás, cabrón. Ya, pero luego me voy, hace spawn, luego hace spawn, yo qué sé. Me lo vas a matar, tío. Eso es... No sé, es normal. Yo aquí dije que iba a poner unas cosas con unas luces y unas movidas y unas historias, pero, ¿sabes tú? Ya, madre mía. Buah, loco. El día que en vez de un zombi sea un creeper vas a flipar. ¡Ey, esto qué es! Eso es para ti, pilla las dos cosas. Que no tengo espacio, que no tengo espacio. Espera, espera, espera. Tira mierdas, tira mierdas. ¿Cómo se hace para tirar el stack entero? Control-Q. 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 Muchachada. Control-Q. Muchachada. Ahí está. Vale, cojo eso. ¿Ahora qué hago? Vale, mira. Yo voy a poner hasta aquí, voy a hacer un truco. Voy a poner 12 de estas, ¿vale? Sígueme. 12. Vale. Y ahora tú pones una de las grises y, a continuación, una de las doradas. ¿Del raíz detector? Sí, del raíz detector y después raíz activador. O raíz del power rail. Ah, vale. Primero el detector. El detector y después el transmutador. Vale. Transmuto. Igual, mira, voy a poner unos pocos más. ¿Cuántos he puesto? No lo sé. Yo creo que 16. Yo creo que otra vez un poco arreo, pero bueno. No, 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 no. Esto está todo calculated, pero vamos a morir. Vale. Voy a intentar todo el rato mantener tu tono de voz, ¿vale? Tu pitch. Vale. Bueno, creo mucho de qué estoy haciendo, pero bueno. No, no, no. Tú tienes que cambiarlo. Tú hablo normal. Todo lo normal. Tengo que parecer yo más rapela que tú, ¿vale? Esto es el capítulo de la siesta total. Me he dado cuenta que antes sí que hablaba súper grave, tío. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos. No sé qué. Eso es como una especie de rigor mortis. Pero impostado, ¿no? Completamente. O sea, quiere decir, estás impostando la voz a posta. Tenía como menos seguridad a lo mejor y hablaba como más. Menos natural. Ya tú sabes. Más. La documental. El león acecha la gacela. Estoy perdiendo la cuenta por tu culpa. La sabana africana. No sé qué coño estoy haciendo ahora mismo, tío. En la sabana, el calor acecha como el león a la gacela. 48. Me confunde la mente cerebral. Los árboles son testigos de la matanza que... Los árboles son verdes. Sobre los ñus... Me está común. La puesta... Joder, me cago en... A ver. La puesta de sol será lo último que vea la cría del ñu. Que ha nacido hace apenas una semana. Puesto que las hienas esperan la noche para atacar la presa que el león ha fichado. Me ha dejado una sin poner. La quito, ¿eh? ¿Cómo sin poner? Ah, vale. Me ha dejado un hueco en vez de dos. Uy, por esto haces ahí no va. Oh, shit. Espérate, lo quito, lo quito, lo quito. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, 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 ja! Te lo comentaría con voz documental, pero me moría de la vergüenza. Entonces, mejor que no. Sí. ¿Puedo documentar yo lo que haces tú con voz documental? Es como un inception, así un poco raro. Rappela se dirige hacia el fondo del túnel creyendo que está a salvo cuando realmente un creeper le está esperando a la vuelta de la esquina. Es posible que este sea la última vía de tren que Rappela vea en su corta y triste vida. Un día jugaremos una serie en hardcore y ya verás que es divertido. No, 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 no. Yo casi que prefiero. Y si mueres, mueres. Rappela le ofrece a Saiko un trato del cual no puede rechazar. Fantástico trato. Pero Saiko lo rechazas igualmente. Aquí vamos a hacer la zona de preselección. Esto viene siendo la antesada de Auschwitz, por ejemplo. ¡Oh, shit! ¡No, no! Hostia, puse en la serie Seven Days to Die, hice una... Bueno, estoy haciendo una torre de Saruman Palace, ¿no? Sí, sí. Y no sé si te lo comenté, pero puse en la entrada, ¿vale? Puse en alemán, el trabajo os hará libres. ¡Hostia! Claro. Lo puse porque pensé, aquí van a venir los zombies a trabajar, ¿vale? Ese es el contexto. Yo soy Saruman y voy a esclavizar los zombies, ¿vale? Entonces los zombies tienen que creer que vienen aquí de buen rollo. Entonces puse señales de madera por el mapa para que los zombies supieran llegar. Claro, evidentemente los zombies no les enseñan de madera, pero es que era el lore, ¿no? Yo me imaginaba que sí, ¿no? Que iban a saber llegar, ¿no? Entonces, cada vez que venían los zombies, pues yo los mataba, los engañaba y los mataba, ¿no? Entonces yo decía, hostia, pues estoy siendo muy nazi, ¿no? Entonces pues era ese el lore. Y hubo alguien que me dijo, eso no debería hacer bromas con eso, de muy mal gusto. Y yo le dije, cómeme los huevos. Básicamente. No le dije cómeme los huevos, pero es básicamente lo que le dije. Porque digo, vamos a ver, si no entiendes el humor, digo, mejor que no te metas ni en internet. O sea, apaga. Ya, a ver. Apaga, apaga la vida. Es turbio el tema, pero... No, no es turbio, no es turbio el tema. O sea, no es ningún turbio. ¿Qué hicieron los nazis? Yo estoy apoyando lo que hicieron los nazis. Oye, porque es verdad que muchos judíos fueron liberados en los campos de concentración y es verdad que el trabajo les hacía libres, no sé cuál. ¿Yo estoy diciendo eso? No, ¿verdad? Estoy diciendo que voy a hacer exactamente lo mismo que hacían los nazis, que es matar peñas. O sea, engañándolos, porque usaban, se llama, psicología de depredador. De no, 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 es que si me haces caso, si me haces caso, vas a ser libre. Créeme, créeme. Que como total, tengo la fuerza, no tienes más remedio. Si eres mí, pues más te vale trabajar, ¿sabes? En vez de rebelarte. Para que fueras más dócil. Yo es que no. Hay ciertas cosas que si les explicas no tienen puta gracia. Entonces, es como... Si te lo tengo que explicar, ya... Es como un chiste. No lo he entendido, no pasa nada. No sufra, no te preocupes, pero no me mames la cabeza. Esto lo expliqué un día en un directo. Sobre la... Hice una disertación sobre cuándo el humor negro es válido, ¿vale? El humor negro siempre es humor negro. Y hay gente que encaja con el humor negro y hay gente que no, por ejemplo. Yo te pregunto, Rapela. ¿Tú entenderías ahora mismo que alguien hiciera humor negro con lo de Chernobyl, por ejemplo? Chernobyl. Sí, a mí el humor me hace gracia, tío. Yo no... ¿Sabes? Pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? O sea, hay... Pero, por ejemplo, si mañana se muere una niña o la viola... ¿Sabes sobre esa cosa reciente? Ay, ya no me hace tanta gracia, tío. Ah, claro. ¿Sabrías explicarme... Si yo fuera extraterrestre, ¿sabrías explicarme por qué eso ya no te hace gracia? Como si yo no entendiera los sentimientos humanos. Oye, ¿por qué esto no te hace gracia? Pero lo de Chernobyl sí, que murieron miles y miles y miles. Yo, para mí... O un extraterrestre. ¿Cómo se lo precaria un extraterrestre? Diría que tiene que ver un poco con la empatía, con la distancia y con el tiempo. No sé. Tres factores. Empatía con lo que ha pasado, ¿no? Sí. Puedes sentir más empatía con una niña que han matado hace poco, no sé qué, más cercano, lo que sea, ¿no? Que con Chernobyl, que pasó hace 30 años... ¿30 lo he dicho bien? En 86. En 86. 30 años... Bueno, más de 30, ¿no? Y que pasó a tomar por culo de aquí. Que pasó a tomar por culo de aquí y que ha pasado ya mucho tiempo. O sea, mucho tiempo... Entonces... Bueno, vale. Son tres... ¿Tormenta? Sí. Vale, lo puedo entender. Empatía, tiempo y distancia. La empatía te la da... La empatía te la da el tiempo y la distancia. O sea, la empatía yo creo que es un factor que nace con tiempo y distancia. O sea, que el factor empatía es un resumen del tiempo y distancia. ¿Vale? Así que lo puedes explicar de dos maneras. Uno, con empatía. Pero si alguien te pregunta ya, ¿pero cómo defines la empatía? Entonces ya tendrías que aclarar tiempo y distancia. Así que yo creo que el factor base realmente es el tiempo y la distancia. Claro, te imaginas... Oye, te sigo o qué? Sí, sí. Digo yo, a los cromañones, qué tonto eran los cromañones. ¿Sabes quién se va a ofender por los cromañones, no? O los neandertales. Claro, pero imagina que alguien dice, hostia, los pobres cromañones, ¿pero a ti qué te han hecho? Hostia, que eran una civilización no sé cuánto. No tienen derecho a meter a los cromañones. Claro. Claro, porque hace tanto tiempo que tú... Vale, no tiene sentido que nadie te ofenda. No te voy a quedar... Nos vamos viniendo más a la actualidad. Ahora te metes con los mesopotamos, mesopotámicos. Ah, mesopotamos, que rima con hipopotamos. Ah, jaja, gran gordo. ¿Qué rima es mal? Ahí vos votamos. Vale, luego te metes con los egipcios, ¿vale? Vamos viniendo. Luego con los romanos o los griegos. Luego te metes con los fenicios. No sé, los fenicios eran antes. A los bizantinos no los toques. Claro, claro, yo qué sé. Los macedonios. A los macedonios no los toques, hijo de puta. No te metas con los pobres macedonios, ¿sabes? No sé, los persas. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Vamos viniendo. Hasta que llega un día en el que te metes con los iraníes. Irán y no volverán. Si no lo digo, reviento, ¿no? Iraníes. Iráníes, me metes con los iraníes. Hostia, te estás metiendo con una población que no sé qué. Digo, pero vamos a ver. Es que esa gente para de la comida aparte. Ahora te comento una cosa, pero tira, tira. Sigue, sigue. No, por eso te dije. El límite del humor, ¿dónde está? Entonces, oh, 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 un ender. He escuchado un ender, ¿eh? Si lo ves, ya mándamelo. ¿Cómo te lo mando? Me lo dice y lo miro. ¿Pero se puede colar a la casa? No, en la casa no, porque tienes labs. Bueno, sí, pero no, 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 no. ¿Te ha quedado claro o qué? O te lo explico otra vez. Pero bueno, tú ahí apañas. Oye, ¿qué hago? ¿Para dónde pico? Mira, vamos a hacer lo mismo, pero tienes que poner el rojo aquí y el otro aquí. Pero escúchame que me has dado dos. Nada más que tengo dos. Me he quedado uno. Sí, pues entonces hay que hacer más. ¿De cada? ¿Más? Sí, hay que hacer más. Tú lo mereces, ¿eh? Bueno, de hecho vamos a recoger, porque hay más por la calle, pero hay que recogerlo. ¿Pongo primero el dorado? Sí, primero el dorado y luego el otro. Y vamos para la calle y recogemos el otro caminito porque no tiene sentido. Vente, vente por acá. ¿El dorado es un boost y el rojo es otra cosa? Digamos que el dorado es lo que los empuja, ¿vale? Pero solamente cuando recibe la señal del otro. Entonces eso es una vía de un solo sentido. Sentido contrario no podrían ir, en este sentido sí. Vale. No sé dónde está el límite del humor, la verdad, tío. No te lo sé decir. A ver, yo está claro que... Hostia, hay llamas aquí fuera. Yo está claro que prefiero hacer humor con cosas que ya la sociedad ha superado, ¿vale? Entonces hacer bromas con Auschwitz y mierdas de esas, siempre y cuando que las hagas y se entienda que es una broma y que tú no piensas así, ¿vale? Es como hacer broma en España con la Guerra Civil o con Franco. Oye, pues ¿habrá gente que no la ha superado? Pues supongo que sí que hay gente que no la ha superado, pero en cierta manera está superado una dictadura hace 40 años, no sé qué. Joder, loco, o sea, tenemos que ir superando las mierdas. O sea, no podemos ir acumulando la mochila de la vida y de la memoria. No podemos seguir con esas mierdas. Tenemos que empezar a hacer humor y tenemos que empezar a superar las mierdas, ¿vale? Tienes que entender que cada vez que hagas un chiste de algo, siempre habrá alguien que lo ofenda y siempre habrá alguien que lo pasó mal. Sí, por eso no hay que tenerlo muy en cuenta, creo. Entiendo que no. Claro. Lo que pasa es que es verdad que si la broma encima no tiene ni puta gracia. Ya, pero bueno, eso ya está lento de cada uno, tío. Tiene gracia no tener, eso no es delito. Entonces, a mí me pareció divertido, me hizo gracia, ¿vale? Yo es que tengo un humor muy Ricky Yerbe. ¿Sabes quién es Ricky Yerbe? Es un humor británico. Ese no fue que los puso a parir en la gala esta. Esa, 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 esa. Los puso a todos pero finos. Y si no se cayó ni una el cabrón. Y además lo dijo, dijo, voy a ser más bestia todavía a ver si ya no me invito. ¿No me invitais más? Claro, cinco veces. Y digo, tengo confianza que con el monólogo que he preparado hoy, esta sea la última. No me lo vayas a llamar, por favor. No me lo vayas a llamar, por favor. Y pues ya está el caro de vosotros, ¿sabes? Pues Yerbe en plan, oye, no me hace falta el dinero, no me hace falta la fama, no me hace falta nada. De hecho no le iban a llamar, pero falló el otro que iba a venir. Y lo volvieron a llamar, tío. Y dijo, bueno, pues me voy a llamar, voy a ser todavía más bestia que la anterior. Y cada vez que hace una gala, tío, es que no se corta, pone... Bueno, es que ya está todo el mundo preparado. Fue el pan, fue el pan cada vez. Claro, claro, sí, 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 sí. Entonces yo tengo un humor muy así. El tío está haciendo bromas, pero tú siempre sabes que es un contexto de broma. Y que el tío se está riendo de las cosas que alguien podría pensar. Es como el humor de Santiago Segura en Torrente. ¿Vale? Este ejemplo creo que lo he puesto alguna vez. Santiago Segura en Torrente, ¿vale? Lo que hace es crear un personaje... Hay que desmontar todas estas vías para allá. Hay que quitarlas. ¿Todas? Sí. Hostia loco. ¿Pero todas, todas? Incluso las de abajo. Todo, todo, todo lo que veas, todas las vías que veas. Vete más adelante si quieres y vas quitando. Vale. Pues Santiago Segura en Torrente lo que hace es... Ve quitando tu... Torrente, vale, vale. Sí, sí. Porque voy a rasgos así generales un poco. Santiago Segura en Torrente lo que hace es crear todo lo más despreciable del ser humano y lo pone dentro de un solo personaje, ¿vale? Y así consigue tener todo ese humor superácido dentro de un solo personaje, ¿vale? El tío, pues, ultrafacha, machista, homófobo, de todo, 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 todo lo peor del ser humano, ¿no? Pero claro, es lo que dice él. Dice, vamos a ver, hay gente que le saluda por la calle y le dice, ¡Ey, Torrente! Dice, tío, a mí no me llames así. O sea, es lo peor que me puedes decir. Claro, digo, es un ser que desprecio. No lo crees porque me pareciera superdivertido. No quiero que nadie lo tome como un ídolo, es justo lo contrario, ¿vale? Es lo despreciable, lo más despreciable dentro de una persona, pues lo tiene él. ¿Sabes? Oye, lo estoy montando todo bien, ¿sí, no? Sí, 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 está bien, está bien. A mí Santiago Segura no me gusta, pero no lo llamaría Torrente. Sé que no es Torrente él, ¿sabes lo que te digo? Claro, por eso te digo, ¿no? Que es un poco como... Hay que entender dónde está el humor ahí, ¿no? Que es... Oye, tú has creado una historia... ¿Ya está? ¿Hasta aquí? No, todo, todo. Bueno, no, a estos dos hay que mandarlos para allá. Vale, pues vamos a pararnos aquí y vamos a dejarlos aquí por ahora. Esto está deseando irse, espérate, le tengo un hueco abierto. Tira para allá, hombre. Hostia, que yo no tenía espacio para coger la vida del tren, espero que la haya cogido tú. Si no se ha quedado por ahí, ¿eh? Ahí se ha pasado el mundo, qué tontos sois, hijos míos. Bueno, da igual. ¿Este se queda ahí parado? ¿Lo echamos para atrás? Si es que respira, porque tiene que respirar. No pasa nada, vente. Vamos otra vez para el túnel. Qué lástima. No sé qué va a pasar. Qué lástima, persona. Esto me va a llevar y vamos para el túnel y vamos a poner más vías en el túnel para recogerlo directamente y que vayan bajo tierra. Para garantizar su seguridad. Yo voy a tirar cosas al suelo. ¿Tengo semillas? ¿Qué cojones, tío? Que se mueran los esclavos es muy mala cosa. Voy a tirar el hielo este. Sí, claro. Toma, te voy a dar estos raíles que son los que vas a poner tú, ese y ese. Ahí está. Vámonos para el túnel. Pues esa es la cosa, ¿no? Que tú tienes que tener en cuenta que ese humor no está hecho para ofender, está hecho precisamente para insultar a la gente que piensa así. Entonces cuando yo pongo en la torre de Saruman, jajos ahora libre, lo que estoy realmente queriendo decir, lo que pasa es que hay que leer en el subtexto y no todo el mundo tiene, y lo siento por la frase, la inteligencia para entenderlo, tío. Al final el humor, hay cierto tipo de humor que es decir, o sea, si tú quieres entender que yo lo que estoy haciendo es meterme con los judíos, tú eres quizás más tonto que los propios nazis, ¿vale? Ya está. Es así, acéptalo, porque así tira mejor la vida también cuando estamos como sonidos. Entonces, sí, 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 yo ya me voy a poner en plan. Entonces, cuando tú sabes que esa persona lo que lo está haciendo es reírse de todo aquel que piensa así, entonces estás empezando a conectar con ese humor. Así es como yo lo veo, ¿vale? Tú puedes hacer humor, de cierta manera nos reímos de esto porque, claro, tú en el fondo lo que piensas, joder, es verdad, eso lo dice alguien. Hay gente que piensa que el trabajo les hará libre, o sea, los nazis usaban eso, ¿no? Joder, cómo pueden ser tan gilipollas, ¿no? Cómo pueden ser tan mala gente y tan bla, 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 bla. Oye, ¿te has tirado? Sí, voy a hacer un subtexto por aquí. Lo vamos a reír por ahí, básicamente. Sí, esto es. Vale. Tú sabes que a mí me escribió un pavo. Espera, espera lo que va a decir, espera lo que va a decir, una pela. No, me escribió un pavo y me... porque no sé qué... Era un pavo o era un tonto, porque también yo ya no me corto, ¿eh? Era un pavo un poco tonto. Y pongo el nuevo servidor de... Hostia, esto sí, pero no, espérate, porque va a entrar por el lado que no debe. Eso le dirás a todas. A ver. No digas eso, hombre. No digas eso, hombre, como diciendo. Joder, que mi canal es cristiano, tío. No digas esas cosas. Pero tú que has interpretado, porque yo no he interpretado nada malo. Nada, nada, no he interpretado nada. Déjalo. Ah, vale, vale, vale. Por aquí. Este es Susi. ¿Dónde estás? Este es Susino. Vente por aquí. ¿Es Susi o no? Esto es Susino. Y a partir de aquí vamos a poner vías... Pon aquí un Detector Raid y aquí un par de rojos. Hablame, háblame en cristiano. Detector Raid y un par de rojos. ¿Para dónde? ¿Qué es la derecha? Detector Raid aquí. Y un par de rojos para allá. Ah, para acá. Ahí estás. Perfecto. ¿Pero dos hacen más función que uno? Es por si no se autoriza bien. Porque aquí va a venir un aldeano. Mira, voy a hacer el ejemplo de lo que va a hacer el aldeano, ¿vale? Voy a simular que es un aldeano triste y azul. Eres un aldeano, venga. Tírate. A ver... Está justo el sol arriba, macho. Es un cuadrado, es un píxel. Bueno, no es un píxel, pero sí que es un cuadrado. Bueno, que te escribió un día un pavo que era un poco tonto. ¿Y qué pasó? Cuando le denuncio al servidor y entonces le puse MongoMods, ¿vale? ¿Tú sabes lo de Mongolia? Toda la tontería esta. Pone el pavo. Creo que deberías cambiar el nombre al servidor porque resulta ofensivo. Entonces yo le dije a alguien... Digo, tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú no eres de aquí, Jesús. Tú no eres de aquí. Oye, ahora qué le pasa, tío. No lo sé, tío. En fin, yo... Tus padres en hermanos. Pertenece al club de tus padres en hermanos. O sea, es que, en serio. A no ser que lo dijera de coña, que si ya lo dijo de coña, pues ole, bien. No, no, fue una broma. Y, de hecho, ¿sabes? Otra cosa que dije, tío, en el vídeo ese fue como diciendo... Ay, qué risa. Lo bueno, si entras al servidor, es que no hay niños ratas. Porque hay chavales con 12 años, que tal, cual, porque son niños ratas, ¿no? Entonces me escribieron un montón de chavales, tío, diciendo... Oye, pues yo tengo 11 años y no soy un niño rata. Y digo, ¿tú estás seguro? No, pero... ¿Tú estás seguro? Porque si me tienes que escribir diciéndomelo, es que eres un poco rata, cabrón. El tema está en que yo le respondí y dije... Tío, recordad que tú tuvimos 11 años, ¿eh? Claro, yo le dije, yo también tuve 11 años y no era un niño rata. O sea, tú asegúrate, no sé, ya está. Mira, pon aquí otro rojo. O sea, ¿otro rojo o otro detector? Rojo, rojo. Se va a encender automáticamente los tres, debería encenderse. Vale. Es que esto tiene que funcionar así. La cosa es, la cosa es... Si tienes que aclararle a alguien que tú no eres algo, ¿vale? Es que posiblemente lo seas, ¿vale? Claro, tú piensas que si tú no lo fueras, no tendrías que aclararlo. Tus mismas acciones habrían por ti. Si tienes que escribirle a Rapela para decirle, oye, te aclaro que yo no lo soy, entonces lo mismo sí que lo eres, ¿eh? Pero que no pasa nada. O sea, yo con 11 años, no es que fuera un niño rata, es que yo era directamente gilipollas, ¿vale? Yo era directamente gilipollas. O sea, yo soy de las personas que más collejas ha llevado, seguramente, en mi clase, en mi familia y todo. O sea, yo me he llevado collejas por todos los rincones del mundo, ¿vale? Y gracias a Dios, gracias a Dios que me las llevé. Porque si yo llego a ser tan gilipollas como era hoy en día, ya te digo yo que ni estaba aquí, ni conocía a Rapela, ni os conocía a vosotros, ni nada. O sea, increíblemente insoportable. ¿Me estás llamando gilipollas al niño? Sí, 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 muy gilipollas, muy gilipollas. Y yo era muy gilipollas, pero si es que no pasa nada. Pero si es que va con la edad, si es que hay que ser gilipollas para aprender. ¿Por qué no ves que el humano... Primero era ¿cuál, Rapela? El locus vector y después el rojo. Vale. Si es que el ser humano es gilipollas, porque luego... Tiene que madurar a base de hostias. El ser humano es el único animal que aprende a base de hostias, tío. Y ya está, joder. Es que somos así de subnormales, tío. ¿Que eso es todo? Claro, somos todos subnormales, joder. Y ya está, vamos a aceptarlo. Es que parece que todos somos unos putos seres de luz, tío. Y no me sale dos cojones a mí que la gente que tiene una autoestima por las putas nubes, porque los papás le han dicho, no, cariño, tú no eres tonto, eres especial. Digo, pues no, pues eres tonto, joder, y ya está, no pasa nada. Y dejarás de serlo en cuanto te lo aceptes. Empezarás a trabajar en la dirección correcta. Rapela, yo te pongo dos equipos. A ver, a ver, a ver, a ver, me estoy tensando. Lo mismo estoy ofendiendo a muchos colectivos, Rapela. Es que no sé, es que como lo hemos... Este es el cuarto capítulo que grabamos, ¿vale, gente? Entonces, yo creo que no he ofendido suficientes colectivos. Y estoy intentando compensar. Se lo va, se lo va, se lo va, se lo va a la frapa. Pero bueno, vente, voy a ir haciendo una mierda. Si quieres decir algo bonito de los niños ratas y los gilipollas... Lo bueno de los niños ratas es que crecerán, tío. Y se darán cuenta de los ratas que están siendo. Y no pasa nada, o sea... Es que yo soy consciente de que niños de 10, 11, 12 años que son suscriptores de mi canal... No hay mucho, porque sí que es verdad que no es un sector que venga mucho a mi canal, ¿vale? Pero los que conozco, tío, son súper adultos en el sentido mentalmente dentro de lo que... Dentro de la limitación de la edad, ¿no? De la experiencia vital que tienen. Pero, no sé, tenemos jugadores de factorio y tenemos gente que es súper joven. Y son unos pequeños cracks. Yo siempre lo digo, son unos pequeños cracks. O sea, que quiero decir que excepciones hay en todos lados. Lo que pasa es que tenemos que empezar a aceptar que, de forma general, los niños, al tener menos pericia y menos historia... Son niños, tío, ya está. Claro, ya está. ¿Quién piensan los niños? O sea, es un poco... Pues eso. Yo le digo gilipollas, pero se lo digo desde el humor. Al final, pues eso. Simplemente la definición es ser niño. Y ya está, joder. ¡Ey! ¿A dónde va ese? Ese hace turismo. Hostia, es tú. El primer fan. ¿Se ha tirado? Sí, se ha ido abajo. ¡Hostia, que se pira! Sí, 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 se pira, se pira. Cuanto más dejo vaya, mejor, ¿eh? Tú déjalo, déjalo volar. Ah, pues se ha volado, sí, sí que ha volado, sí. ¿Y ahora qué? ¿Va a caer más? Está viviendo en un sueño, prácticamente, de muchacho ahora. Bueno, después de estar en Auschwitz, no me jodas. A ver, pero... Auschwitz es donde va, realmente. Ah, que no jodas. O sea, que esto es el tren que llevaba los judíos a Auschwitz. Más o menos. Más o menos. Hostia, tío. Tengo como en un violinito cuando lo despeguemos. Yo siempre he dicho que este juego es demasiado nazi para... Te lo digo, es verdad, ¿eh? Yo sé que esto es el lore de Factorio, pero es que... Pero a mí no me gusta mucho, ¿eh? Yo es que siento una empatía especial por los personajes digitales, tío. No sé qué. Esto es basura. Toda esta gente es basura. Hostia. Toma pie. Es que tú hablas. Hablas como un caudillo de la SS, tío. Es que me da miedo, tío, de verdad. Vigila un momento. Voy a entrar aquí a hacerle a estos señores una historia. ¿Que vigiles qué? ¿Qué quieres? ¿Que no se muevan los cubos del suelo? No sé qué quieres que vigiles. Porque igual vienen mobs, ¿sabes? Y tú estate ahí atento. Es que esta gente no está trabajando nada, tío. Y esto no puede ser. Aquí se viene a trabajar. ¿Que vigila a ver si vienen mobs? Sí. Me dijeron que tenía que setear esto de una forma un poco distinta. ¿Bichos? Sí. Bichos malignos. Vale. A ver. Es que esta gente no me está trabajando nada, tío. ¿Qué haces? La vaca maligna. Venga, todo el mundo al pie. Me estoy levantando a mitad de la noche ahí. Madre mía. En fin. ¿Pero están trabajando? Es que creo que sobra gente. No tengo muy claro qué está pasando por aquí. ¡Sobra gente! O sea, que ya es la hostia, tú. Les sobran camas. No sé muy bien qué les pasa a esta gente. No se aclaran mucho. Es una granja de... Pero tío, si la granja siempre hacen la misma, ¿no? En todos los... O sea, quiero decir, siempre funcionan igual. Esto es una mecánica estable. No hay que hacer nada nuevo, ¿no? Es que cambiaron... O es que tú te pones creativo. ¿Cambiaron la... ¿Creativo? ¿En modo creativo? No, no, no. No, no. Que tú te pones creativo, me refiero. Que te pones ahí en plan a improvisar. A ver cómo lo puedes hacer de una forma diferente, ¿o qué? Un poco también. También tiene un poco de eso. El tema es que esta gente son... Van cambiando las mecánicas respecto... O sea, de una versión a otra. Y ahora mismo son... O sea, antes era mucho más sencillo hacerlo. Uy, me estás confundiendo la mente, ¿eh? Me preguntas cosas. Claro, a ver, yo te pregunto porque digo, a ver, ¿quién fue el primero que descubrió cómo funcionaban esta gente? Porque esto no está explicado en ningún sentido. Esto yo me imagino gente haciendo pruebas. Claro, que se puso a hacer pruebas, a hacer historias, a ver cómo conseguía que en vez de estar en el pueblo... Porque yo entiendo que crearon el pueblo para que tú fueras al pueblo y tuvieras que interactuar con el pueblo, vivir cerca del pueblo y entonces los zombies se pudieran transformar en... O sea, los zombies pudieran atacar al pueblo y si perdías el pueblo y tal y como que el mundo estaba vivo en ese sentido y había una mecánica bonita y la gente la ha convertido esto en Auschwitz, tío, y me parece fatal. O sea, al final, yo haría que los mobs si los sacas del pueblo ni trabajes. Ni nada, se mueran. Claro, esa es la historia de esta cosa. Esto es lo mínimo que requiere el juego para entender que esto es un pueblo. O sea, esta gente se cree que están ahí mismo en un pueblo y que tienen un empleo y se dedican a trabajar para ellos mismos. O sea, es engañar a la IA. Este seteo concreto que tenemos aquí, a ellos les hace pensar porque tienen camas, tienen lugares de trabajo y tienen mierda. Vale, hay un creeper abajo, creo que no lo habéis. Pues eso, esta gente entiende que viven en un pueblo, entonces trabajan en principio para ellos, pero están trabajando para nosotros. Toma, píllate esto. Vámonos de viaje. ¿Yo? Si vamos a hacer el tour que hemos hecho, vamos a hacerlo nosotros, a ver dónde está yendo el aldeanillo aquel. ¿Qué me has dado? Una vagoneta. Mira, vente por aquí. ¿Una vagoneta? ¿Dónde está la vagoneta? ¿No la lleva encima? Espérate que no la veo. Vale, ahora ya la veo. Ahí está. Minen car. ¿Cago con ella? ¿Cago con ella? Vente por aquí. Vamos a ir por donde han ido los aldeanos. Nos vamos nosotros. Vale. Hay unos pocos mobs, pero tú... ¡Oh! Mira, pone la vagoneta aquí, en el canto, y le das pa'lante, ¿vale? Venga. Y te olvidas. Eh, eh, que no puedo. Ahora. Igual a ti te interrumpen el paso, que estaría guapísimo. ¡Cago aquí! ¿Se ha bajado contigo? Dios, se ha bajado contigo, loco. Se ha montado las vagonetas conmigo. Me ha jodido el viaje, eh. ¡Hasta luego, Paco! Dios, qué pesado. ¡Wiii! ¡Rapela, adiós! Hostia, que viene pa' mí el cabrón. Nada, lo mato, lo mato. Ya está, ya está. Hombre, ya. ¿Eso dónde acaba? Porque no me acuerdo, eh. Acaba en Auschwitz. Auschwitz, que no. ¿En serio? Sí. Acaba justo... Estoy yendo todo por culo, ¿no? Ahí, ahí. Esa es la historia de esto. Mecanizarlo, que fuera automático. Tú sabes, el progreso en estos capítulos para el game... Vamos, para game 3 en la leche. Porque ahora es todo mucho más cómodo a la hora de moverse por ahí. Esto es súper útil. O sea, lo que acabamos de avanzar ahora pa' ti. La calidad de vida. ¿Qué se dice? Totalmente, eh. ¿Vienes? Sí, estoy yendo, estoy yendo para allá. Esa me tiene que no hay un percance con un agente. Si me bajo ahora mismo ya no podría volver a repulsar, ¿no? ¿O sí? Si te dan mucha prisa... Sí, sí, en pulsarte te puedes impulsar. Lo que pasa va despacito. Pero te puedes impulsar. He empujado un poco al capieco. Vale, no pasa nada. Este está esperando ahí. Este no tiene a dónde ir. Está atrapado. Entonces, ahora esta zona de aquí abajo, lo que yo voy a hacer va a ser traerme las mesas de trabajo y todas las historias. Y aquí va a ser donde lo vamos a clasificar. Un poco como Gataca, ¿sabes? O algo así, en plan, no sé. La mejor genética. Vale, es que mira, aquí necesitamos un raíl de color rojo. Porque el raíl de color rojo, si no tiene energía, automáticamente está inactivo, ¿sabes? Pon aquí un... ¿El raíl de color rojo qué significa? El Power Rail. Tienes que ponerlo aquí. Propulsor. Vale. Ponlo ahí. Porque mira, si yo me monto en un minecart de estos y llevo impulso, pero llego y aquel está apagado... No pises la pressure plate. Eso es. Y te pillo. Yo voy para allá, eso me frena. O sea, si está activado, te impulsa. Si no, te frena. Y se va a quedar aquí clavado, esperando. ¡Oh, la he impulsado por otra lado! Cuidado. Ya, pero como tenemos solamente de un solo sentido, no puede moverse. Está todo pensado. Y luego, cuando yo quiera mandarlos para arriba, piso esto, le doy un empujón y se va. Maravilloso, tío. Vale. ¿Y a este qué hacemos con él? Este se va a quedar aquí porque vamos a buscarle un trabajo. Entonces, vámonos a la zona donde estaban originalmente los aldeanos y vamos a sacarle... O sea, a traernos todas las mesas y todas las mierdas. Vale. Mira dónde estamos, realmente. Todo esto habría que desmontarlo también. Pero ¿por qué has montado aquí la de estos aldeanos, tío? Para que estuviese lejos de casa. Porque si está demasiado cerca, al final lo tengo todo cargado y empieza a perder rendimiento el juego. ¡Oh! ¡Cuidado, un niño! Un niño. Toma el porco, un niño. Un niño rata. Un niño rata. Cuidado. Ay. Escúchame, ¿sigo viendo vías o no? Sí, sí, sí. Pilla las vías. Que yo también empatizo con los chavales porque yo tengo un sobrino, tío, que tiene 9 años y lo veo jugando. Y... O sea, él es buena persona y es una persona... Un chiquillo que es más... Más consciente que mucha gente mucho más mayor. Pero es ignorante de su propia ignorancia, tío. ¿Innorante de su propia... ¡Pero que tengo un bicho aquí! ¡Hostia, esto! Lo reviento todo el pecho, mira. Venga, protégeme, rapera. Protégeme que voy para adelante. Era más duro que un muro ese. Y ahora este también. Tiene armadura y todo, ¿eh? Armadura y encantada. Así que estamos en difícil. Yo he pasado muchísimo tiempo por aquí y eso aumenta la dificultad local, que llaman. Que es que cuanto más tiempo pasas en una zona, más duro se hace sobrevivir. Sí, sí. Hostia, ¿qué dices? Sí, sí. O sea, no, jodas tú. Yo no quiero estar en el gamberro. Vale, pues todo esto de aquí lo voy a quitar entero. ¿Lo quitamos? Los cristales y todas las cosas, básicamente. Vamos a montar la zona de clasificación allí bajo y ya lo hago yo bajo tierra, tranquilo, porque aquí de vez en cuando pasan cosas, que si viene un... ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Coño! ¡Joder! ¡Puta madre, tío! La mecha, tío. Si tú escuchas la mecha y ves luz... ¿Pero qué mecha? Que yo no he escuchado... ¡Cuidado que tiene uno detrás! ¡Joder, qué duros son! Niña rata. Me supo mal, tío. También lo del pito de la edad de Minecraft, al final lo ponemos... Cuidado, cuidado, cuidado. Un creeper, un creeper, un creeper. Está ahí, ¿eh? No se agro. Y vienen dos zombies, vienen dos zombies, vienen dos zombies. Me hacen agro, me hacen agro. ¡Tres zombies, tres zombies! ¡La pera! La madre que te parió. ¡La pera, termina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene el creeper, viene el creeper, viene el creeper! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh! Está todo... ¡Otro por detrás, otro por detrás, eh! ¡Otro por detrás! Aunque esté muy difícil, no hay mucho problema. Yo he cuidado... ¡No hay mucho problema, cabrón, si no me paran de quitarme vida! Sí, te quitan vida. Y de hecho, mira, aquí viene más gente, pero ya te digo que... O sea, tú puedes estar aquí solo por la noche y lo más es que te dan faena. O sea, lo más chulo es que te dan faena. Pero no... Sí, y si vienen los que vuelan, ¿qué? Los que vuelan no van a venir porque hemos dormido y necesitas pasar tres noches sin dormir para que parezcan. ¿Ah, sí? Tío, pues el servidor hemos limitado la edad de 18 años. Que digo, está pues un poco también arbitrario, ¿no? Porque, o sea, así no filtras por el nivel de conciencia de la gente, ni estás seguro de, yo qué sé, de qué gente está metiendo al servidor. Pero ¿dónde pones el filtro? En algún sitio tienes que estar, tío, ya está. Mala suerte. Sí, al final, yo qué sé, tío. Es que, supongo que tú intentas que haya un filtro, uno, un filtro, y al final todos los filtros son, en cierta manera, injustos. Sí, claro. Porque al final estás filtrando y hay gente que tiene la culpa porque, aunque no entra dentro del filtro, sí que cumple las condiciones para las que se puso el filtro. Tú puso, por ejemplo, un filtro para que haya una cierta madurez mental y resulta que hay gente que sí que tiene madurez mental y tiene 17 o 16 o 15 o 14, pero por caso... Bueno, tío, 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 que el filtro tampoco funciona muy bien a veces, ¿sabes lo que te digo? Vente, vente, vale. Ya, ya, porque a veces te toca uno de 18, de 25... O de 35, que dice... La próxima es mayor de 40 años, tío. Y dice, a la próxima, como no homers, ¿no? Como para todos esos dos insos que decían, no homers. Solo rollo inserso, nivel inserso ya. Sí, ya, o sea, que decían, no, no, ahora ya no va por edad, va a ir por nombre. O sea, tú no puedes venir. Sí, ya, ya, un filtro siempre es una cosa un poco nazi, tío, pero ¿qué hacemos? A ti te pega, ¿eh? Que lo sopas. ¿Poner filtro o ser nazi? Las dos cosas. Eh, despidieron que estamos perdiendo dinero, Rapela, ¿qué está pasando aquí? Mira que me jodan a mí perder dinero, ¿eh? ¿Cuántos minutos? 32 minutos, madre mía, dos de regalo. Bueno, pipón, nos veremos por el siguiente, que se ha entrado muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, pues, por supuesto, como siempre. ¡Venga, va! Hasta pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!